El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, de los versículos 1 a 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta pregunta de Jesús se clava en el corazón como un gran interrogante. ¿Creen que el Señor cuando venga encontrará fe en esta tierra? Es decir, ¿encontrará quien esté siguiendo al Señor, entregándole su vida, creyendo en Él, confesando su gracia y su amor, andando de la mano de Él siempre por doquier, ¿encontrará esta fe en la tierra? Al terminar la semana, digámosle al Señor que hoy sábado y mañana domingo nuestra fe se reforzará en Él, escuchando su palabra, sacando mayores ratos para la oración, porque por lo regular sábado y domingo, pues son días en que tenemos una mayor placidez y mayores horas como para estar en descanso, pues que mucho de ello lo dediquemos al Señor, para decirle, Señor, yo creo en ti hasta el final, Señor, yo todos los días toco a tu puerta, diciéndote, te amo, diciéndote, ábreme, que quiero estar contigo. Y el Señor entonces, al menos de nuestra parte, sabrá que hasta el final encontrará fe en nuestro corazón. El Señor nos dé la perseverancia final. Te bendiga y te guarde siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.